Bueno, vamos otra vez con Gollum. Padre, estoy encinta de Talion. Me ofrecieron el mando de la Puerta Nerva. Quería rechazarlo. Os ocultaré a ambos de ti. Gracias, Callas. No es por ti. Lo hago por mi hija. Muy bien. No recuerdo los controles. Vale, me mostro. Provedor de misión. Y ahí, y aquí. No era aquí. Esto será como ahora. Esto será lo de Segelo. Correcto. No es así. No. 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 ¿Está bien por aquí estar? Vale, no tengo nada Pero era eso que lo tenía que dar, no, quedamos hasta lejos No, ya estoy ¿Será que...? Ah, me he ido aquí con esto Habría que estar en el lado de la zona Vale Vale A ver, ¿por qué le iré? Vamos a correr un poco más feo Nada de los controles Nada de los controles ¡Enfréntate a mí! Vale Y el último... Vamos a esquivar Vale Eh... ¿Qué pasa? ¡No te resisto! Bueno, le puedo preguntar a Val ¿Y el psicólogo qué significa? O sea, se entiende que es el que elegir Vale, pues... ¡Oh! Vale Escolla humana cobarde Esto era la mediterránea ¡Cuidado tyrann de por favor! ¡Curid denn, priendo de biosito! ¿Pretendías cogerme desprevenido? ¡Nananananananananah... ¡Ahhh! Están atacando a distancia, es lo que pasa. Sí. Abro. El botón ha equivocado. ¡Dios! Qué forma de manquear. Jugando tan espaciado es complicado hacerse los controles. Pues genial hoy, ¿eh? ¿Qué son esas torres de plata? Luces que nos guiarán en el país de la sombra cuando todas las demás fallan. Válidos reflejos de la luz de los dos árboles y recuerdos de un reino perdido. Creo que voy a limpiar esta zona y luego voy a subir un momento para pillar estas dos cosas. Así que esto es lo primero. Mato tres arañas, pilla cosas azules, cosas rojas. Sí, sí, puede ser. Un lanzador hábil con las lanzas puede ahuyentar a una presa que se acerque demasiado. No se van a acercar. No se van a acercar. La próxima vez, cállate la boca. ¿No habéis oído este ruido? ¡No está en el lugar perfecto! ¡Depuntará! ¡Ya no uno os derribará! ¡Claudeadlo! ¡Claudeadlo! ¡El humano! ¡Registraré cada grieta del monte del destino hasta dar con ti! ¡Ah, que era un plano de estos! ¡Ribadlo! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Oye! ¡Está bien! A la distancia, cosa que no me gusta Ay dios, no se acaba más Esto no va bien Ah, le dije yo que no iba bien No iba bien No, otra vez Muy bien No, otra vez No, se está yendo de las manos Otra vez ¿Qué quieres de mí? Si tengo un nombre lo he olvidado La mano negra me convocó y acudí desde el vacío Ahora están moviéndose No, 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 no No, no, no No, no, no Como se dan un poco Mant perfection Finalmente nueva Fácil ¿Olía bien? ¿Ollía bien? Ah, pues claro que sí Y tú has notado que no saldan cinco esclavas Ostras, he escuchado las cosas, es verdad, ya me mataré una vez. Me mataré una vez ya, y volver a ocurrir. Nooo, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. la marca que me dejaste aunarte profundamente no sé de qué marca hablas no sé quién eres cómo se remataba Es que no era No vas Voy a hacer Bueno, ¿qué me ganas? Qué feo me eres, madre de Dios Me quedas un poco arrojoso Bueno, vamos a comer Madre Toma de batalla ¿Qué tal? ¿Qué tal? Más armas nuevas que producen Ojalá pudiera acercarme a más para practicar con ellas Más armas nuevas que producen 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 No entiendo estos poderes, Spectro Ni tampoco lo que me ha sucedido Pero usaré cualquier arma que tenga a mano No hay nada que nuestro enemigo no utilizara para alcanzar la victoria Solo podremos vencerlo si somos tan implacables como él Las cosas han estado demasiado tranquilas Todos pensaban que no tenía nada que hacer contra él Pero gané justamente Trambo que no tenía nada que hacer contra él Nunca superará la vergüenza que pasó Recuerda que no tenía nada que hacer contra él Recuerda que mandó aquí a su coja No dejes de luchar, Montalá No dejes de luchar, Montalá Vale Por favor, por favor, tienes que rescatar a mis amigos Han trabajado tanto que apenas se tienen Por favor, por favor, por favor Vaya, hay muchos Y además hay chuchos No Me quedan más cerca Puedo creer que nos mataran por romper algunas herramientas Nosotros no escaparon Ayúdanos ¿Qué? ¿Has sucedido eso? ¡Los a una! ¡Vamos a hacer pedazos! ¡Han cogido a ese uno! ¡Esto es ser fuerte! ¡Atrapado el escravo! ¡Cantra y violencia! ¡Wow! Pedazo ¡Payazos! Por falta de asignación Vale Y ya que estamos Ya está Más erróneas No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Mira el arco! ¡MATÉMOSLO! ¡MATÉMOSLO! ¡Me apuñalaste! ¡Estoy bailando! ¡MATÉMOSLO! 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 Yo juraría... ...que desde cornisas se habían pegado ya. Pero se ve que no lo están. ¡MATÉMOSLO! 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 ¡MENOS MAL QUE ESTÁS AQUÍ! ¡AYÚDAME! ¡NO PODEMOS RESCATAR SOLOS A NUESTROS AMIGOS! ¿NOS AYUDAS? Ya era mucho. ¡NADIE TE SALVARÁ! ¡NO! ¡MAY BIEN! ¡NO! ¡NO! Entonces... Nos servimos, sin matar pura, nuestros de cornisas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!